Ahora le damos paso a nuestra segunda entrevista del día con el almirante en servicio pasivo, Johnny Stupiñán, exgerente general de FLOPEC. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días, bienvenido almirante Stupiñán. Gracias por atender nuestras inquietudes. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias. Buenos días, Alberto Isabel. Un gusto estar aquí para las inquietudes que tengan que ver con FLOPEC. Cualquier otra cosa. En el RTV de Universidad Católica Santiago de Agil. Gracias almirante. Cuando lo entrevistamos hace algunos meses, usted indicó que tenía muy buenos augurios para iniciar su labor y que contaba con un apoyo político para lograr una reconversión de la empresa. ¿Qué ocurrió, almirante? Bueno, los auguros todavía son porque FLOPEC es una empresa, buena empresa, que puede ser rentable, eficiente si es manejada con honestidad y transparencia. Simplemente, yo comencé a exigir ventajas o condiciones contractuales favorables a una asociación comercial que teníamos denominada Amazonas Tanker Pool, que es la que nos, con la que ayuda, se supone que debe ayudar a FLOPEC para el transporte de crudo, de esmeraldas para hacer las refinerías en los buques tipo Aframax. Entonces, cuando yo exijo mejores condiciones, primero quise terminar el contrato, no se podía terminar, ¿por qué? Por lo menos unilateralmente, a menos que sea de mutuo acuerdo. Porque si se termina el contrato, no puede ocurrir lo que le pasa al Estado con respecto a Perenco, a Oxy, o inclusive a Chevron, es decir, pueden darse una denuncia a las cortes de arbitraje y resolver en contra del Estado. Entonces, bueno, para esa situación, yo exijo, lo que me sirvió fue para presionar, para mejorar las condiciones del acuerdo comercial que teníamos con este Amazonas Tanker, que son tres empresas del grupo GUMBOR, la empresa CORE, la empresa DRAGÚN y MOLVER. Estas tres empresas, pues ya están identificadas, han sido intermedias en el petróleo del Ecuador para aprovecharse y sacar ventaja. Esto causó ciertas molestias. Significó que yo se una piedra en el zapato en las pretensiones de funcionarios que están involucrados con el directorio de FLOPEC y que significó mi salida. No hay otra razón porque el resto son justificativos, protestos. Yo tengo mi carrera y mi gestión totalmente limpia. No tengo ningún contrato ni siquiera de una adquisición menor. Es decir, la única razón fue esta, cuando yo comienzo a exigir que se mejoren las condiciones contractuales de esta asociación comercial, que es perjudicial para FLOPEC, es perjudicial para el Estado ecuatoriano porque se aprovechan de la carga que tiene el Ecuador por la ley de facilitación de las exportaciones hidrocarburíferas, por la ley de reserva de carga, para esta carga llevarla a las refinerías mediante una intermediación sin ayudar a que esta carga también sea, o estos buques que transportan el petróleo, pues, realicen una triangulación y no regresen sin carga, en lastre. Toda esta situación, pues, yo ya la fui deduciendo a medida que me hice cargo de la agencia y en un momento determinado, pues, cuando exijo que mejoren estas condiciones, que son algunas ítems que se puso por escrito, pues, una comunicación para que se acenten estas condiciones, esto, pues, no le cayó bien, pues, al presidente del directorio de FLOPEC y me pidió mi salida. Como no le dije que yo había ninguna razón para renunciar, pues, me sustituyó mediante un proceso ilegal, que no lo digo yo, lo dicen los jueces constitucionales, mediante una acción de protección que fue presentada ante los jueces constitucionales de Esmeraldas. Esto implicaría, almirante, la existencia de un juego de intereses en el interior de FLOPEC, concretamente al interior del directorio de FLOPEC. Esto usted se lo hizo conocer al presidente de la República, ¿usted lo ha denunciado públicamente? Totalmente. Yo lo vengo denunciando desde que salí, prácticamente. Hay un juego de intereses, por supuesto que hay. Son muchos millones de dólares que se manejan y que no es justo. FLOPEC tiene toda la capacidad, toda la infraestructura, el conocimiento para poder administrar cualquier... estos fletamientos marítimos sin necesidad. Los socios pueden ayudar, por supuesto, porque nos ayudan un poco a conseguir dónde está la carga. Pero no hacerse cargo de la administración. Y lo que hacen estos es hacerse cargo de la administración. Sí, este es un juego de intereses que se viene arrastrando a la época del gobierno de Rafael Correa. Y son los mismos actores, los mismos protagonistas, simplemente con otras autoridades, donde pues tratan de influir para favorecer sus intereses. Yo, por supuesto, que traté de hablar con el presidente de la República, que me dé una audiencia de cinco minutos, cinco minutos para explicarle que pueda tomar las decisiones con conocimiento de causa. No fui atendido. Hay una comunicación, inclusive, que puse por escrito. Fue atendido por una funcionaria de segunda de la presidencia, que me mandó donde los mismos presidentes, el director y el gerente de Flópez Subrogante, para que me den una explicación de las cosas que yo estoy denunciando. Una cosa absurda, sin pies ni cabeza. El evidente deterioro de las condiciones de Flópez, producto de estas relaciones extrañas, ¿ha llevado a que la Contraloría realice algún tipo de estudio, algún tipo de investigación? Bueno, justamente comenzó, hay dos puntos importantes. El primero es en el año 2020 se arrendaron 14 buques con unos contratos a tarifas diarias sumamente altas, fuera del mercado, excedente del valor del mercado y a plazos muy largos. Eso en el negocio marítimo no se hace. Primero, los precios, las tarifas se fijan en base al mercado y se negocian, se buscan en el mercado internacional. Y los plazos son los más cortos para poder renovar de acuerdo a la conveniencia de la empresa. Esto fue totalmente oneroso, así lo llamó la Contraloría, hizo un examen especial, donde está determinando el perjuicio para el Estado en el contrato de cada uno de los 14 buques arrendados. Y eso tiene que responder, está una denuncia de la Fiscalía que puso la gerente anterior, señora Pilar Ferri, en contra de la gerente de esa época, el señor, el ingeniero Condoy, y eso está en la Fiscalía como denuncia en la parte penal. Desde el punto de vista de Contraloría, las observaciones salieron un informe donde recomiendan que se renegocie y que se tome una serie de medidas antes de volver a contratar nuevos buques, con informe comercial, informe económico, informe operativo y jurídico, de tal manera de tener un respaldo para cada uno de estos contratos. Estos contratos fueron firmados sin conocimiento del directorio, sin conocimiento de la Procuraduría General del Estado en Estados Unidos, y es un perjuicio permanente a Floppe porque ha sido de sangre permanente. Eso por una parte. Por otra parte, en 2020 se cambió la figura para disfrazar, para camuflar que seguían los mismos fulanos, las mismas empresas estas que venían actuando desde antes, y se conformó una asociación comercial llamada Amazonas Tanker. Esta Amazonas es otra empresa, asimismo, los mismos actores con otro nombre, para seguir usufructuando del crudo y de lo que le puede ofrecer Floppe. Sin dar ninguna ventaja, sin aportar en mayor medida. Ellos simplemente, todos los fletes marítimos van a una caja y reparten las utilidades en base a unas fórmulas extrañas que ellos no las han querido mejorar. Es decir, hay dos cosas, los 14 arriendos de buques, que afortunadamente ya se está saliendo de algunos, porque vencieron los plazos, pero todavía otros hasta el 2024. Y la firma del acuerdo comercial para conformar Amazonas Tanker, que están conformados por las mismas empresas chinas, privadas, no son del Estado de China, por ser gas, privadas, que han hecho esta intermediación petrolera para aprovecharse del petróleo del Ecuador, de las ventajas que ofrece Floppe, sin aportar en mayor medida. Esto lo conocen muy bien. Yo he conversado con el asambleista Fernando Villavicencio y él tiene claro el panorama de cómo esta intermediación y cómo estas empresas siguen todavía aprovechándose del Estado. Y del recurso estratégico que es el petróleo, que es el recurso estratégico, después depende del presupuesto del Estado. Almirante, ¿estas empresas son las mismas que están metidas en los escándalos de transporte conforme la entrega de crudo a China dentro de la pignoración del crudo ecuatoriano? ¿Son las mismas las que tienen relación con el señor Cadena y con todas estas cuestiones? Son las mismas empresas, cambiando el nombre, creen que con eso ya un poco, o cambiando el acuerdo este comercial, poniéndole un nombre, antes se llamaba, tenía otro nombre, ahora se llama Amazonas Tanker. Inclusive, en este año, julio, en julio de 2022, hace un mes, están firmando otro convenio, una asociación comercial con las mismas empresas, en base, utilizando otra empresa, con otro nombre, por supuesto, que se llama Spring Marine. Spring Marine es una empresa venezolana, aliada con unos viejos, que tampoco aportan en nada, porque no tienen buques, han comprado unos buques viejos, y más bien arriendan buques y subarriendan a Floppe para completar la flota de Floppe, porque Floppe prácticamente se ha quedado sin flota, tiene que arrendar buques. Son los mismos actores, son las mismas empresas, y ya digo, en la actualidad, quieren seguir usufructuando en base a un acuerdo que se llama Agoyan Tanker, Agoyan. No sé por qué le han puesto, no, entonces se ponen nombres que tienen que ver con relación a la parte marítima. Agoyan es una represa que está en la provincia de Tunguragua. Este Agoyan Tanker es una nueva figura de asociación comercial donde está la empresa Spring Marine vinculada con los mismos actores que han venido usufructuando desde antes. El grupo Wimbledon. Para terminar, almirante, con todo lo que ha ocurrido en el interior de Floppe con estos acuerdos y convenios, ¿quién y cómo puede poner fin a la corrupción en este tema? Fácil, poniendo funcionarios honestos que quieren a su país y que quieren realmente hacer las cosas bien. Floppe es una empresa buena, le repito, no es cierto que si es eficiente y si es bien manejada honestamente puede ser rentable y produce utilidades entre 100 y 200 millones de dólares que son convenientes para el Estado. Entonces sí, simplemente poner funcionarios honestos, escuchar las denuncias, seguir las denuncias, la Contraloría tiene un informe completo donde se denuncian todas estas cosas y seguimos actuando en base a las mismas prácticas ilegales, irregulares e inconvenientes. Ampliaremos nuestra información y nuestra entrevista en un bloque completo de entrevista de 30 minutos al cual está usted desde ahora invitado. Gracias, almirante, por habernos acompañado en esta mañana, que tenga un muy buen día. Un gusto, un gusto, Gracias. Estuvo con nosotros el almirante en servicio pasivo Johnny Extupiñán, excedente general de Floppec, con graves denuncias en el interior de lo que ocurre en esa empresa ecuatoriana.